Cine Agenda Bueno, estamos aquí con Pablo Roldán, quien es el coordinador de programación del Festival Cinemancia y con Melisa Mira, quien es su directora. Bienvenidos a la HJCK, Pablo y Melisa. Hola, Carmen. Muchas gracias. 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 Fare. Gracias. 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 are you thoughts on the earth, what are you doing? es el cine independiente. Entonces un reto grande tiene que ver con ese. Sobre todo porque se entiende que quizás existe un cine yo no creo que sea así, que existe un cine para el que se necesitan ciertas habilidades que se despiertan únicamente en terrenos académicos o en terrenos de una experticia elevada. Yo no creo que sea así. Por supuesto quien más ve más conoce y hay un real ejercicio digamos, eso existe por supuesto, pero existe que en todas las profesiones y en todos los oficios pero eso no es nunca un impedimento para el disfrute, para el goce, para el pensamiento, para el análisis. Precisamente eso es lo que hacemos en Cinemancia un desafío a ese prejuicio. Un segundo reto tiene que ver con la idea de los accesos, como la idea de, primero, de que este cine solo se muestra en ciertas salas de cine de la ciudad. En este caso, para nosotros era muy claro que el cine que nos interesaba se estaba presentando exclusivamente en el centro de Medellín. Entonces era, ¿qué vamos a hacer? Porque no queremos ir hasta el centro de Medellín a ver películas. Pues, ¿qué tan bueno sería que en el teatro, que en el auditorio, que acerca mi casa, que no es en Medellín, pudiéramos ver la oferta que nos interesa o el cine que nos interesaba? Entonces, eso también es un reto, programar en lugares donde la programación de cine no es constante, es decir, nosotros estamos programando en lugares hermosos, dicho sea de paso, pero que no, y acondicionados perfectamente, pero que no se dedican exclusivamente a programar cine. Entonces, eso tiene otras complicaciones que abordamos durante el festival y antes del festival para eliminar justamente esas brechas de acceso. Y otro tiene que ver con la idea de la oferta cinematográfica, ¿cierto? Muchas veces en los festivales de cine se propende porque haya unas sedes centrales donde se muestra como las grandes películas y unas sedes más lejanas donde se muestran otras cositas. Nosotros siempre hemos insistido en que la misma programación que está en Bello es la que se muestra en Medellín, es la que se muestra en Caldas. O sea, no tenemos como unas divisiones que pueden ser también prejuiciosas o que pueden incluso mitigar la fortaleza de las propias películas, decir, bueno, no, esta película no puede ser para este municipio porque ta-ta-ta, ta-ta-ta. Nosotros aceptamos que el oficio del espectador es un oficio libre, es un oficio ultrademócrata, digámoslo así, ultrademocrático más bien. Y bueno, y así operamos. Pero por supuesto, la tarea no es fácil, hay muchas cosas que están en disputa justo en esos discursos que mantenemos como festival y que anunciamos a los espectadores. Pero sí creo que hemos hecho la tarea y la hemos hecho bien y hemos insistido en eso, en que las salas de cine se multipliquen, se diversifiquen y el cine alternativo circule realmente por el Valle de Aburrá y no solo en Medellín. Hay una cosa que me gusta también de este festival y es que tiene una programación académica muy interesante. Tienen desde laboratorios e incluso talleres de apreciación cinematográfica y yo quisiera, Melisa, que me contaras cuánto se han dedicado no solo en la programación, que ahorita Pablo nos hablará más de eso, de las películas, de las películas cortas, de los cortometrajes y de los largometrajes, sino de esa programación académica que casi que le sirve de andamio a todo el festival. Bueno, tenemos cuatro grandes componentes académicos que hemos venido consolidando a lo largo de las anteriores versiones. El primero de ellos es el poro de la crítica, dentro del que desarrollamos un laboratorio de escritura. Este laboratorio lo que busca es que se escriba sobre las películas que proyectamos en el festival y, bueno, pues como crear una serie de ejercicios para proponer una serie de ejercicios prácticos al grupo de participantes y siempre está moderado por un crítico invitado. Este año ese crítico y programador es Salvador Amores, mexicano. Entonces, bueno, ese es un proceso que nos interesa mucho, que inició también como un foro, digamos, componencias abiertas al público y, bueno, es como que busca incluso acercar al público que no necesariamente es cinéfilo o ha estudiado cine o es comunicador audiovisual, sino como que proponimos que la gente se acerque a la escritura y a las formas de crear conocimiento a partir de las películas, independientemente de dónde provenga, de qué experiencia tiene. Entonces, bueno, el otro de los componentes es sonoridades, sonoridades cada año crece un montón y este es un espacio que es único en América Latina porque convoca a compositores y a diseñadores sonoros para pensarse formas, las formas del sonido en el ámbito cinematográfico. Este componente incluye entonces distintos conversatorios, charlas, además tiene también un laboratorio para proyectos en desarrollo que realizamos en conjunto con Archipiélago Sonoro, entonces en el estudio de Archipiélago Sonoro, que es un estudio de posproducción de Medellín, con mucha trayectoria también, se realizan las asesorías, las clases magistrales y también hay una serie de conversaciones que son abiertas al público. Y ya por el lado de la imagen, tenemos el seminario de la imagen, que le apunta ya como a la realización cinematográfica, también siempre lo edita una o un cineasta, este año va a ser Pablo Álvarez Mesa, que también tiene una película en competencia de cruce de mundos en el festival, y este seminario pues ya sí busca explorar más la realización, digamos desde todas sus fases, este año va a tener una metodología guiada a través de bitácoras visuales y sonoras, entonces va a estar muy chévere y se va a desarrollar en el municipio de Itagüí. Y por último tenemos la cápsula sin emancia, cápsula de proyectos, que es un espacio que se ha transformado, antes se llamaba a encuentro de reconocimiento, pero básicamente conserva en su esencia, que es un espacio para que se reconozcan agentes culturales de los distintos municipios y también proyectos. Este año entonces se van a seleccionar unos proyectos específicos para que tengan unas asesorías con expertos y luego va a haber una conversación abierta al público para intercambiar modelos de gestión, formas de gestionar los proyectos, incluso pues como asesorarse entre los mismos proyectos o buscar formas de vincularse. Entonces digamos que estos son como los cuatro grandes componentes y fuera de eso pues están todos los conversatorios con los directores invitados que tenemos con todas las películas, la mediación obviamente de los programadores presentando y conversando al final de las películas, es más o menos este el panorama del gran componente de académico del festival, que es el que acompaña y está dialogando todo el tiempo con la exhibición. Pablo, para iniciar este festival vamos a tener una película inaugural de Marta hincapié bajo una lluvia ajena, esta película es interesante porque reúne además como todo el trabajo de Marta y resulta siendo casi que como un collage emocional podría ser también y quisiera que habláramos de esa película y de la programación de las películas que vamos a ver, ahorita hablaremos de la competencia que también me interesa mucho como hablar de eso, pero esta gran inauguración que la hace Marta hincapié Uribe. Bueno, en efecto la inauguración del festival nos pone muy contentos y nos entusiasma mucho porque va a ser realmente la primera proyección pública de la nueva película de Marta hincapié, Marta hincapié es una realizadora antioqueña de la que nosotros somos muy devotos y hemos seguido su trabajo como con lupa porque lo que hace siempre nos parece interesante y lo que hace siempre también tiene que ver con la rigurosidad del gesto estético y en Marta hincapié muchas veces ese gesto estético también es un gesto extremo, conocerán los que nos escuchan o irán a conocerlo en este momento cuando busquen en Google la película anterior de Marta que se llama Las razones del lobo, que era una película con una finura en el dispositivo de su gramática y eso es lo que nos interesa del cine de Marta, que ella siempre está trabajando en el terreno de lo que en el cine es más novedoso y esa novedad aparece no por orden temático sino por orden formal y Marta está como experimentando en vivo, está experimentando con nosotros, su película es, vos lo dijiste, es un collage, es un tejido, es un hojaldre, es combina un montón de fuentes heterogéneas que hacen lo que es esa película, mostrarla, iniciar el festival con eso nos pone muy contentos y además en esencia es un ejercicio de independencia también extremo, es una película que han hecho 5 o 7 personas que se hizo con un material que llevaba estancado, estancado, cuando digo estancado me refiero a guardado, que Marta había filmado hace casi que una década, entonces eso también nos pone muy contentos por esta idea de que hacer una película no implica necesariamente el ejercicio tradicional de rodaje, el ejercicio de torcer la vida porque un rodaje es eso, pero bueno eso es otro tema, en esencia la película de Marta nos pone muy contentos, Marta es una realizadora también que vincula la literatura y el cine, eso nos interesa mucho en Cinemancia como esa mixtura real de las diferentes expresiones o los diferentes lenguajes que como humanos usamos para pensar nuestras emociones y la película de Marta es justo eso, una gran corriente de pensamiento sobre distintas emociones y bueno en general la programación pues de Cinemancia este año hemos titulado que responde a las acepciones del asombro, entonces lo que le decimos al espectador futuro de Cinemancia es que primero pues será asombrado, estará asombrado, descubrirá algo nuevo en la pantalla, creemos firmemente que todas estas películas tienen algo para decirle a la gente y algo para decirle sobre todo en términos emocionales, yo creo que asistir a cualquier película de Cinemancia es encontrar una emoción nueva y eso eso nos gusta, así estamos invitando a la gente y queremos que la gente acepte nuestra invitación y vaya a las salas de cine. Cinemancia no es un festival temático, nosotros estamos reuniendo películas de 36 países, diferentes maneras de aproximación, de duraciones distintas, de maneras de hacerse muy muy distintas, así que bueno la invitación es a que visiten la página web del festival que es www.cinemanciafestival.com y revisen peli por peli toda la programación, todo lo que tenemos. Igualmente la programación de Cinemancia se estructura en cuatro cosas principales, cuatro patas principales, una tiene que ver con las competencias que es el cine contemporáneo donde exhibimos el cine del presente y las otras tienen que ver con los homenajes, las retrospectivas, los focos que hacemos sobre directores. Este año tenemos una terna extraordinaria de autores, una de ellas es Catalina Villar, una cineasta que filma entre Colombia y Francia, es colombiana, vive la mitad del año en Francia, filma entre Colombia y Francia, vamos a estar mostrando todas sus películas. Por otro lado tenemos a Ignacio Agüero que realmente nos pone muy muy contentos poder hacerle esta retrospectiva, este homenaje, esta manera de declararle un cariño a su obra. Ignacio Agüero estará en Medellín, en el área metropolitana, en todo Cinemancia presentando sus películas, incluso los cortos que hizo en la universidad, los estaremos viendo en las salas de cine. Y por otro lado, este año hemos hecho una cosa que creo muy hermosa, que es invitar a un cineasta de una latitud inexplorada generalmente por nosotros como espectadores antioqueños o espectadores colombianos. Entonces hemos invitado a un cineasta georgiano que se llama Alexandre Coheritze a que no sólo presente todas sus películas, sino que es que él mismo ha escogido seis películas de su país, seis películas georgianas que le resultan fundamentales. Entonces es la sección que más claramente pone a discutir el cine del presente con el cine del pasado y eso nos pone muy muy contentos. Algo que me gusta de lo que está diciendo Pablo es que ahorita lo mencionabas, como que esto parece como un tejido, como una trenza casi, que una va dándole forma a la otra. Y el tema de la competencia a mí me parece casi que vital para los festivales de cine, porque sí pone casi que nos muestra el escenario de lo que se está grabando en el presente. Y yo quiero saber cómo fueron esas propuestas que ustedes recibieron este año. Ustedes saben en la convocatoria casi que a inicios del año, tienen tiempo de verlas. Quiero saber cómo qué cosas recibieron y que dieron wow, la gente está haciendo esto en estos momentos y que podemos ver nosotros como espectadores de este foco específico de las competencias. Bueno, esa pregunta está difícil. Pues a ver, la parte operativa del caso es la más sencilla de responder. Nosotros en efecto abrimos una convocatoria y un equipo de programación que yo lidero. Las películas las vemos, las comentamos y empezamos a pensar qué es lo que más nos interesa. Programar un festival es una actividad muy compleja. Nosotros recibimos dos mil cuatrocientas películas para mostrar en competencia, si no estoy mal, son solo veinte títulos, ¿cierto? Entonces imagínate esa tarea que no es nada. Por otro lado, lo que creo que el espectador podrá descubrir es energía vital, tratamiento sobre las emociones y la idea de que este cine piensa la imagen. Este cine es vive, vive en el plano, ¿cierto? Que es sobre todo lo que más nos interesa. De todas maneras, nuestras competencias son muy heterogéneas y responden a diferentes cosas, pero descubriremos un asunto, por ejemplo, pienso ahora en la película Arturidiana, que es una película que filma Sara Zuma, una directora italiana, que estudia cine en Berlín, filma, se filma ella, filma su hijo, filma su hermano y hace una suerte de biografía inventada. Pero por otro lado, tenemos un cortometraje como Baldilocks, de Mark Peters, que filma ella misma su proceso como una una niña que superó cáncer, el cáncer a los 3, 4 años. Y por otro lado, tenemos la última película de Graham Swan, que es un director estadounidense, que está protagonizada por Dara Campbell, que es como esta actriz canadiense extraordinaria de primer nivel. Y recrea la historia de una escritora norteamericana de la que se perdió, que de un momento a otro desapareció de la tierra, digámoslo así. Entonces mira qué son cosas que tenemos en la misma sección, pero que hablan distintos, su método son absolutamente disímiles. Y eso en realidad nos pone muy contentos. Entonces nosotros al interior del festival decimos o le nos gusta decirle a la gente que estas son las películas que no sabían que tenían que ver y sobre eso nos sostenemos. Estamos presentando realmente cosas muy, muy hermosas. Y insisto, la invitación es a que nos vamos a los cines a ver todas estas películas. Melisa, ya que Pablo hizo la invitación que le corresponde a él, yo quiero que vos pues les digas a todos los oyentes de la HJCK que no tengan miedo de acercarse a Cinemancia, que es un festival abierto para todas y para todos, y que al contrario les va a servir, pues no solo para entender nuevos cines, sino para entenderse a ellos mismos también de una forma nueva en la que uno a veces no cree. Yo creo que el cine tiene esa posibilidad maravillosa y es verse de una forma también en la que uno mismo no se había visto nunca. Entonces, Melisa, invítanos a todos y a todas a ir a Cinemancia. Bueno, como lo dijiste, Camila, yo creo que el cine es un lenguaje profundamente democrático, que todos podemos encontrarnos de alguna forma en las películas, que siempre nuestra humanidad se va a ver atravesada de una u otra forma. Entonces, en Cinemancia van a encontrar todo eso e incluso, como lo decía Pablo también, emociones que aún no se han explorado. Eso nos interesa mucho, nos interesa mucho no solo que sientan un montón en las salas de cine, sino también poder conversar sobre lo que pasó y sobre toda esa experiencia como espectadores, tener otras personas para entablar ese diálogo, incluso con los directores y realizadores. Entonces, nada, del 5 al 14 de septiembre vamos a estar proyectando los 10 municipios del Valle de Aburrá para que se agenden y se programen y pueden encontrar toda la programación ya pública en nuestra página CinemaciaFestival.com. También en la en la página de la HJCK podrán encontrar todos los detalles. Pablo Melisa, muchísimas gracias. Gracias Camila. Muchas gracias Camila. Esta es HJCK.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.